Universidad Feminista por Cerrada 2020 Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada de esta Universidad Feminista. Lo que hemos tratado de hacer, sobre todo la primera semana, es que se entendiese un mensaje muy claro, y es que la violencia de género no es el origen, no es la raíz del problema, que el origen del problema es ese machismo que atraviesa el conjunto de la sociedad y la violencia de género es una de las consecuencias más visibles y posiblemente la más cruel y la más terrible. Hoy sí que nos vamos a centrar sobre todo en esa consecuencia de la sociedad desigual en la que vivimos. Hoy sí que nos vamos a centrar específicamente en la violencia de género y lo vamos a hacer a mano de estos ponentes y estas ponentes que representan distintas administraciones, distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también representantes del ilustre Colegio de Abogados, que ahora mismo voy a pasar a nombrar, pero entendemos que la única forma de luchar contra la violencia de género y acabar con esta lacra es coordinarnos mejor, hablar más de estas cifras y de estos datos oficiales que nos van a permitir conocer la fotografía real de cuál es la violencia de género en la comarca del Bierzo y, sobre todo, reflexionar acerca de cosas que están sucediendo y que parecen no tener una explicación. Bueno, nosotros, en lo que va de año en nuestro país, han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas 28 mujeres. Si añadimos también a todas esas mujeres que han sido agredidas, que han sido violadas, que han sido asesinadas, que han sido acosadas por hombres que no eran ni su pareja ni su expareja, recordamos que casos como los de Diana Kerr o Laura Luelmo no cuentan en las cifras de violencia de género, pero, evidentemente, son mujeres que han sido violadas y asesinadas por el mero hecho de ser mujeres, por el mero hecho de salir un día a correr por la tarde o volver sola a casa de fiesta. De todas esas mujeres, si ampliamos el concepto, a todas esas mujeres han sido 56 en lo que va de año. Pues bien, solo cuatro de esas mujeres se habían atrevido a denunciar. Aquí tenemos un problema. Se habla mucho del fake, del bulo, de la vergüenza, de las denuncias falsas, pero el problema real al que nos tenemos que enfrentar es que la mayoría de las mujeres que viven en una situación de maltrato, en una situación de violencia, no se atreven a denunciar. En nuestro país se denuncia una violación cada seis horas, pero solo se denuncian un 20% de las que se cometen. Entonces, creo que tenemos que reflexionar acerca de estos datos, tenemos que reflexionar acerca de esta realidad. Y la verdad es que no se me ocurría mejor forma de hacerlo que con las personas que están en primera línea de batalla, atendiendo a las mujeres víctimas para que sean ellos y ellas quienes nos cuenten cuál es su realidad, con qué casos se encuentran y cuáles creen ellos que son las fórmulas para poder trabajar en este sentido y ayudar a todas las mujeres. Desde aquí también me gustaría mandar todo mi agradecimiento al Centro Municipal de las Mujeres de Ponferrada. En este primer semestre, el Centro Municipal de las Mujeres de Ponferrada, en este primer semestre del año 2020, ha atendido a 180 mujeres que han requerido 1.199 intervenciones, o bien por parte del abogado, o de la psicóloga, o de las trabajadoras sociales. Hoy también vamos a hablar de todos los recursos que hay a disposición de estas mujeres, desde las viviendas, el centro de emergencia, la ayuda y la descarga emocional, la orientación psicológica, ayudas concretas para estas mujeres. Pero también tenemos que reflexionar que a nadie le gusta vivir en una situación de violencia. Tenemos que reflexionar que desde las administraciones públicas nos queda mucho trabajo que hacer todavía para que esas mujeres se atrevan a denunciar, porque denunciar con todo lo difícil, con todo lo duro, con todo lo complicado, con todo el riesgo que conlleva, es lo más fácil. Lo difícil es el proceso que viene después. Y tenemos que reflexionar si como sociedad estamos amparando lo suficiente a estas mujeres para saber cuál es el motivo por el cual, repetimos, más del 90% de las mujeres no denuncian cuando están viviendo situaciones completamente dramáticas y trágicas. Sin más, os dejo con Jessica Martínez Sánchez, que es la coordinadora regional de las Unidades de Violencia de Género de Castilla y León, con Edith Balcarcer, jefa del equipo de la UFAM de la Policía Nacional, y con Jorge Santalla. Vamos a hablar también con José Julio Martín Cerezo, capitán, jefe de la compañía de Ponferrada, de la Guardia Civil. Vamos a hablar con Manuel Cachón, subinspector de la Policía Local de aquí de Ponferrada, y con Yolanda Álvarez, presidenta de la Delegación del Bierzo del Ilustre Colegio de Abogados de León. Bueno, os doy las gracias por haber venido, por haberos interesado en participar en esta Universidad Feminista, y a todos vosotros y a todas vosotras, que sabemos que esta es la charla quizás más densa, más técnica, con más datos, por haberos interesado, por mostrar este interés en acabar con esta desigualdad, con enfrentar este problema, y muchísimas gracias por venir una jordada más a la Universidad Feminista Ponferrada 2020. Gracias. Pues buenas tardes a todas y a todos. ¿Se escucha? Sí. Agradecer primeramente al Ayuntamiento y a la conceja la creación de estas jornadas, que para mí es un gusto verlas también y el poder estar sobre todo, porque hay pocas jornadas que se organizan con un calado tan fuerte, y además me están diciendo que ha tenido muy buena repercusión, o sea, que me alegro mucho. La idea que yo tengo van a ser daros unas pinceladas de datos básicos a nivel provincial, que a mí me sirven mucho, sobre todo, para tener las decisiones claras, porque hay veces que cuando veo a las personas que tienen dudas sobre cuando hablamos de violencia, qué es la violencia, o cuando hablamos de violencia de género, por qué incidimos en determinadas temáticas, yo creo que muchas veces los datos y datos objetivos aclaran bastante, al menos a mí me aclaran, ¿vale? Entonces, voy a intentar hacer eso, un panorama general. Primeramente, bueno, hablar del Pacto de Estado, por supuesto, porque es gracias también al desarrollo del Pacto de Estado por lo que se han podido financiar estas jornadas. Sabéis también que una de las situaciones que desarrolló también el Pacto de Estado fue justamente la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, que de alguna manera volvió a atribuir a los ayuntamientos las competencias en las actuaciones en violencia de género. Y esto ha supuesto también que hay una financiación de todos los ayuntamientos de España. En este caso, hablamos de que en León hay más de 300.000 euros en los ayuntamientos, un dinero que se ha desarrollado en función del censo poblacional y también reforzando aquellos ayuntamientos que tienen colaboración de policía local, pues como es el caso de Ponferrada, ¿vale? Explicaros un poco qué es la unidad, porque me pasa muchas veces que vamos a cualquier formación y las personas desconocen que en las subdelegaciones existe una unidad de violencia de género y cuáles son las competencias que tenemos. Gran parte de mi trabajo se desarrolla sobre el gran trabajo que desarrollan, sobre todo, fuerzas y cuerpos de seguridad. De alguna manera es como un triángulo en el que estaría policía y guardia civil, también en los ayuntamientos en los que participa la policía local, y luego estaría un poco la unidad como el vértice, no supervisando, pero sí conociendo la realidad de la provincia sobre el trabajo que desarrollan fuerzas y cuerpos de seguridad. Entonces, mi trabajo no sería posible sin el suyo. Que sepáis eso, que en todas las subdelegaciones hay una unidad de violencia que depende orgánicamente de la delegación, que es la unidad de coordinación que en ese momento estoy desarrollando yo a nivel de Castilla y León. Aprovecho para deciros también, que lo iré diciendo después, pero a nivel de Castilla y León sí que quiero que sepáis que León es la provincia con más mujeres asesinadas, de todo Castilla y León, y no es la provincia con más población. Y esto es importante que lo sepamos también, ¿vale? Primeramente, bueno, dependemos funcionalmente del Ministerio de Igualdad y a nivel orgánico de la delegación de gobierno. La instrucción que nos dirige es una instrucción de diferentes ministerios, donde se desarrollan un poco las funciones. Sí que me gustaría decir, actualizando un poco de lo que ha comentado Lorena, que sí que hay modificaciones en… ¿Que me la quiten? No, no, hace el micro. El micro. Vale. Vale. En cuanto al seguimiento de los datos, inicialmente en las comunidades solamente llevamos el seguimiento de los casos de víctimas mortales por violencia de género. Pero con la instrucción que tuvimos el año pasado, había una modificación y hemos empezado a recoger otros tipos de datos, que son datos de víctimas menores por violencia de género, seguimiento de casos de víctimas no mortales, y de mujer víctima mortal por motivos de sexo, que es donde entrarían las agresiones sexuales, acoso también, o cualquier otra situación. Antes solamente recogíamos víctimas mortales y menores víctimas, ¿vale? Pero ahora sí que se han ampliado a otras formas de violencia. Porque justamente lo que comentamos es, conocemos los datos de mujeres asesinadas, pero no conocemos mujeres agredidas, mujeres intervenidas, mujeres hospitalizadas, mujeres que han podido tener múltiples secuelas derivadas de la violencia, pero que no han sido asesinadas. Entonces, todo eso se está empezando a recoger. Como os digo, al final los datos objetivos son muy importantes para poder también tomar decisiones posteriores, ¿no? Entonces, esto sería una nueva modificación y una nueva recogida de datos que estamos desarrollando. Y un poco en general, las funciones de las unidades son seguimiento de los recursos y servicios que existen en cada provincia, a través del sistema Biogen, que es con el que trabajan fuerzas y cuerpos de seguridad, el seguimiento personalizado de los casos, sobre todo de los casos que están en mayor riesgo, ¿vale? Luego, colaboración con administraciones automóvicas y locales. Tenemos también una parte de comunicación y análisis en caso del muerto de herida grave, que esto sería una comunicación directamente con el Ministerio para la transmisión de datos o información. Y luego, todo lo que son participaciones en campañas de prevención, como es el plan director o formaciones de este tipo, así como formación de profesionales. Y se amplió también en 2013 una nueva competencia que es con el trata de mujeres con fines de explotación sexual, ¿vale? Que también hemos desarrollado, sobre todo, actuaciones de formación en la universidad, incluido dentro del plan director también el trabajo con la trata. Porque en eso encontramos que sería algo así empezar a trabajar con trata como fue en los inicios de trabajar con la violencia de género, ¿no? Empezar desmontando momentos que existen en torno a la trata de mujeres y también en trabajar sobre una realidad que no queremos ver, ¿no? Porque creo que todos y todas hemos caminado por alguna calle, en algún momento hemos visto a alguna mujer explotada en la calle, pero parece como que estamos tan acostumbradas que caminamos y seguimos hacia adelante y no nos paramos a pensar por qué esa mujer está ahí, cómo ha venido, quién la ha traído y qué están haciendo realmente, ¿no? La implicación que hay. Entonces, digamos que esta es una línea en la que estamos empezando a trabajar también y en la que también se han implicado fuerzas y cuerpos de seguridad con interlocutores sociales a nivel de trata. El seguimiento de recursos sería del 016, también del servicio de atentro, de atención y protección de víctimas, el control del número de dispositivos telemáticos que existan en la provincia y luego eso sería más que la parte de valoración de riesgo. Me voy a ir a un dato que sí que quiero que hoy nos quede a todas claro, que serían los datos de 2020, ¿vale? Ahora mismo, a fecha de hoy, hay 29 mujeres asesinadas, ¿vale? Hay una nueva, de un caso que estaba pendiente de, bueno, en investigación también, 1.062 mujeres desde 2003, pero sobre todo el dato de que de las 29 mujeres asesinadas, solo 6 han denunciado la violencia, ¿vale? Y eso nos lleva a que más del 80% de las mujeres no denuncia la violencia, ¿vale? Si no denuncia, fuerzas y cuerpos de seguridad, por supuesto que no pueden proteger lo que no conocemos, pero sobre todo nos lleva al dato de que esta, o sea, los datos que conocemos son solo el 20% de la realidad. Entonces, hay mucha más violencia de la que escuchamos o de la que vemos, y esta es la realidad también, ¿vale? Y esto para mí lleva también a una implicación de que hay que desarrollar nuevas formas de protección o de asistencia o de recursos para las mujeres, porque si no, no vamos a llegar, ¿vale? Nos encontramos muchas veces, después de que hay un asesinato, ahí siempre hacemos el acto institucional, ¿no? El desplazamiento al lugar donde ha sucedido, con lo típico una manifestación en contra de la violencia, y sí que os digo que a mí me chocan los casi cinco años que yo llevo en la unidad, que cuando vas al municipio donde ha sucedido, siempre recoges de alguna manera que alguien dice algo así como, esto ya lo sabíamos, ya sabíamos que esto iba a pasar, porque hay personas que sí conocían que algo mal estaba sucediendo en esa pareja, ¿no? Entonces, creo que esto también implica de alguna manera nuestra conciencia y nuestra responsabilidad social, y que algo hay que hacer con esto también. Sí que es cierto, y esto igual lo pueden luego confirmar los compañeros, que sí que hay cada vez más denuncias de vecinos o vecinas, ¿no?, que llaman de, oye, pues es que aquí está sucediendo tal, o yo estoy escuchando gritos, o, bueno, por lo menos llamar, ¿no? Y esto intentamos también trabajarlo mucho a través del plan director en los institutos o en los colegios, de que si cualquier persona está viendo situaciones de violencia, que siempre lo ponga a conocimiento de fuerzas y cuerpos de seguridad. Siempre, siempre. Entonces, eso es un poco importante también. En cuanto al por qué no denuncia, bueno, pues simplemente puede ser por miedo o porque creen que pueden resolverlo sola. También en muchos casos porque sienten pena del agresor. Esto también se da por vergüenza, porque pueden pensar que no salen adelante con las cargas familiares. Pero, fijaos que hay un 21% de mujeres que no denuncian porque desconocen a dónde dirigirse y cómo pedir ayuda. Entonces, qué bueno que se hagan jornadas de este tipo, porque aún, a pesar de que tenemos una ley de violencia que es del año 2004 y estamos en el 2020, han pasado 16 años, pero aún se desconocen los recursos que existen para las víctimas. Y a mí es esto algo que, o sea, es como que no me lo puedo creer, pero cada vez que acudo a alguna formación, igual que se desconocen las unidades de violencia, se desconocen los recursos que existen para las víctimas, pero no a nivel usuario ciudadano o ciudadana de la calle, sino a nivel institucional, a nivel de recursos y a nivel entre profesionales. Entonces, esto es una realidad también, ¿vale? Bueno, también en otros casos por miedo a la reacción de la familia o por pensar que nadie puede ayudarla. Si nos vamos a la parte de si denuncia, sí que quiero destacar también que sí que denuncian muchas veces cuando cuentan con el apoyo del entorno o bien cuando ha habido una intervención de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y esto creo que es importante también que lo veamos. Luego también si hay intervenciones de recursos sanitarios o bien porque han escuchado campañas en los medios de comunicación. Es decir, que todas las campañas y toda la formación tiene un sentido y tiene un porqué y un para qué, que justamente es incentivar de alguna manera que soliciten esa ayuda. La idea un poco de que el sistema puede que sí que esté fallando, pero que todas somos parte del sistema. No sé cómo voy de tiempo, María, porque sí que me gustaría… ¿Me quedan cuatro minutos? Vale. Voy a presentaros una diapositiva que para mí también es… A ver si se abre. A ver qué os parece. Lo que serían los datos, las cifras de la violencia en León, lo que sería nuestra realidad. Como os decía, hay 13 mujeres asesinadas desde el 2003 en León. Desde el 2003. Y como ya os he dicho, es la provincia de Castilla y León con más mujeres asesinadas. Simplemente os voy a pasar las diapositivas y solo quiero que veáis si algo os llama la atención o qué os llama la atención. Yo simplemente os doy los datos. En el 2003, Gloria, 63 años, en León. 2004, Leonor, 87 años, en CEA. 2005, Rocío, 27 años, en Villaquilambre. 2005, también, Julia, 42 años, en Carrizo. 2009, Carolina, 63 años, en Cacabelos. 2012, María, 29 años, en Boñar. 2012, también, Rosa, 42 años, en Benvibra. 2013, Isabel, 19 años, en Lorenzano. 2013, también, Daniela, 21 años, en León. 2014, Ena, 63 años, en Cubillos. 2016, Juana, 59 años, en Valverde de la Virgen. 2018, María, 69 años, en Astóroga. Y 2019, que es el caso de Torena, con 95 años. Así de rápido. ¿Qué os llama la atención? Si algo os llama la atención. Todas las edades, hay desde 19 años, que creo que es la más joven, hasta 95, que además es la edad más avanzada a nivel nacional, ¿vale? La mujer de más edad, hay que entrar de alguna manera a cuantificar los datos. Efectivamente, no hay una edad, ¿vale? Y esto es muy importante que lo entendamos. No hay un grupo concreto de mujeres que tengan más probabilidad de ser víctimas, ¿no? Cualquier mujer, de cualquier edad. Y aquí también nos encontramos que puede haber desde relaciones de muy poco tiempo, o sea, de relaciones de unos meses, hasta matrimonios de muchísimos años. Entonces, tampoco hay un formato a nivel de en qué tipo de pareja. Tampoco se da eso, ¿vale? ¿Algo más que os llame la atención? La zona rural. ¿Vale? Fijaos. A otro modo, el 65% de los datos de protección que tenemos son en zona urbana y el 30% son en zona rural. Esto a nivel de lo que conocemos. Pero luego, en la estadística de asesinatos, se invierte. La mayoría de mujeres asesinadas son en zona rural. O sea, pero conocemos más o a nivel de denuncias hay más en zona urbana. Entonces, esto también es una realidad que hay que atender, ¿vale? ¿Alguna cosa más que os llame la atención? No, básicamente eso, ¿vale? Sobre todo que tengamos la idea clara de que no hay una edad, no hay una forma de pareja y un poco la necesidad del trabajo en las zonas rurales, ¿vale? Porque sí que es una realidad que vemos también. Y yo creo que un poco con esta idea… ¿Y tenía algún dato sobre trata? Bueno, simplemente por destacaros un poco también, ya que habéis trabajado la temática, que lo que intentamos es atender también las necesidades que puedan surgir en las víctimas que están siendo explotadas sexualmente. Simplemente, por ejemplo, aquí conocéis, me imagino, en Ponferrada el proyecto Amanecer, que está trabajando excelente también. Y durante la pandemia sí que hemos estado también pendientes de esas mujeres que están dentro de esta situación en los prostíbulos, ¿vale? Qué necesidades puedan tener, necesidades que ahora nos surgen también dentro de una pandemia a nivel sanitario, ¿no? Qué sucede con esas mujeres, quién atiende a esas mujeres. Y ver también un poco los derechos que tienen y, sobre todo, ofrecerles de alguna manera la posibilidad de que puedan salir o buscar alternativas también, ¿vale? Ese es un trabajo que estamos haciendo. Y, sobre todo, a nivel de formación, lo que estamos intentando ver es que ya que en torno al 95% de las mujeres que son víctimas de explotación sexual también hay mujeres extranjeras, ¿no? El entender también las redes de tráfico de personas, de alguna manera, ¿no? De cómo esas mujeres, no es que las extranjeras quieran generalmente ser más o dedicarse mayormente al sexo que las españolas. Esto no es así, sino que hay implicado también una feminización de la pobreza, que es un concepto importante que tenemos que entender también. Y luego el trabajar, de alguna manera, sobre los jóvenes, buscando un poco, de alguna manera, el cambiar esa socialización que se está llevando ahora también de estructuras de poder donde, si hay dinero, yo puedo consumir cualquier mujer, ¿vale? También aquí, desde Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo que hace es, justamente, detectar posibles víctimas de trata, que sí que estamos cuantificando esos datos también, y un poco intervenir en, sobre todo, conocer, ¿no?, cuál es la situación que tenemos en la provincia a nivel de necesidades para luego poder desarrollar actuaciones en este sentido. Y yo creo que con esto, si voy bien de tiempo, luego, si queréis ampliar alguna pregunta, encantada, ¿vale? Gracias. Hola, buenas tardes. Mira, mi nombre es Edith, soy oficial de policía en la Unidad Familia y Mujer de la Policía Nacional aquí de Ponferrada. Gracias. Estoy aquí en compañía de mi compañero Jorge. Hemos considerado, y la verdad nos agradecemos mucho la invitación, hemos considerado muy importante que podamos venir y dar voz a nuestro trabajo, porque creemos que a veces, cuando se conocen los procedimientos o les puedes poner nombre o cara a las personas que están detrás de la institución, de esas instituciones, como puede ser la Policía Nacional, es una ayuda para algunas mujeres a la hora de decidirse a dar el paso, a ver que somos unas personas normales, que hacemos nuestro trabajo lo mejor posible y que estamos aquí para ayudarlas. Realmente, nuestro trabajo es la protección y la ayuda a estas mujeres en compañía, pues, de todas las demás instituciones que están al servicio de estas mujeres. Os venimos a contar un poquito qué somos y cómo trabajamos, ¿vale? Pues, mira, la Unidad Familia y Mujer está en todas las comisarias de Policía Nacional de España, hay una Unidad Familia y Mujer. Estamos en todas. Estamos encarnados dentro de las brigadas de policía judicial, que son los grupos de investigación. Y la OSUFAM estamos divididos en dos subgrupos, en el subgrupo de investigación, que es al que yo pertenezco, y al subgrupo de protección, que es al que pertenece mi compañero. La OSUFAM está integrada por personal especializado. Estamos formados de manera continua. Realizamos cursos, tanto presenciales como a través de nuestra web de policía, continuamente. Somos grupos mixtos. Estamos integrados tanto por hombres como por mujeres. Y, vamos, no estamos uniformados. Somos personal uniformado. Por eso hemos venido así, porque nosotros trabajamos realmente así. Somos personal que normalmente tenemos una amplia experiencia laboral. Yo aquí me veis, pero ya llevo desde 2007, 15 años, trabajando en el ámbito de la violencia de género. Y mi compañero, pues, más o menos. Y trabajamos la temática de violencia de género, violencia doméstica y delitos contra la libertad sexual. Agresiones sexuales, abusos sexuales, todo eso también forma parte de nuestra labor. Aportamos a la víctima, desde un primer momento y durante todo el proceso, una atención integral. O sea, en todos los ámbitos, desde el nivel de vista policial. Desde un primer momento, lo más importante de esa víctima, cuando una víctima se presenta en comisaría con intención de denunciar una violencia de género, o una patrulla acuda a su domicilio, en la casa, lo más primordial es su protección. Y lo primero que le damos es la protección, la separación de la víctima respecto al agresor. Después, desde el primer momento, estas mujeres son atendidas por personal de la UFAM, que estamos con ellas durante todo el procedimiento, tanto en la fase de investigación como después en la fase de protección. Tienen una persona de referencia. Nunca se quedan solos ni andamos cambiando de funcionarios. Intentamos, dentro de la medida posible, no hacerlo, vamos, para que ellas puedan tener esa persona de referencia durante todo el procedimiento. Intentamos crearles un ambiente de confianza y de seguridad, para que ella, dentro del drama que está sufriendo, pueda estar lo más tranquila y sentirse lo más protegida posible. Y nosotros mismos somos los que tomamos la denuncia de las víctimas. Antes de tomar la denuncia, le informamos de todos los derechos que le asisten, según la Ley 1.2004, la Ley Orgánica de Protección de Víctimas de Violencia de Género. Le informamos que tiene derecho a solicitar un abogado especializado del turno de violencia de género. También tiene derecho a solicitar un psicólogo especializado. En caso de Ponferrada, pertenecen al 112 a la Junta de Castilla y León. Tienen derecho a ser trasladadas a un centro de acogida. Aquí, en caso de Ponferrada, pertenece a la Cruz Roja. Estas son las mujeres que no tienen domicilio propio o no se sienten seguras en su ámbito. Y tienen derecho también a solicitar una orden de protección. La pueden solicitar en cualquier comisaría las 24 horas del día. Policía Nacional, Guardia Civil, en los juzgados, en las diferentes asociaciones de ayudas a las mujeres pueden solicitar esta orden. Es una solicitud. Quien concede esta orden de protección es el juez. El juez acordará, pues, si le concede una orden de alejamiento, que el agresor no se puede acercar a menos de X metros, 200, 300 metros de la víctima. O le concede también una prohibición de comunicación. En este caso, el agresor no se podría comunicar con la víctima bajo ningún medio, por medio de ningún medio, vamos, ni en persona, ni por teléfono, ni a través de otras personas, ni por redes sociales, de ninguna manera. Porque si no incurriría en un delito de quebrantamiento de medida cautelar o quebrantamiento de condena. Todas las medidas de orden de protección llevan aparejadas una privación de tenencias de armas, para que este agresor, durante el tiempo que estime el juez, no pueda acceder legalmente a armas. Después de informarle a esta víctima de todos los derechos que le asisten, pasaríamos a la toma de la denuncia. En la toma de la denuncia es muy importante reseñar qué tipo de relación hay entre la víctima y el agresor, si existe o no convivencia. Si hay hijos en común, qué tipo de maltrato es, si es maltrato físico, psicológico, sexual, si el maltrato se ha producido dentro del domicilio o en presencia de menores, si existen informes médicos o informes psicológicos que puedan avalar este maltrato sufrido por la mujer, el carácter de agresor, si es una persona celosa, dominante, si es una persona controladora, si puede tener acceso a algún tipo de armas, bien por su situación laboral o por la situación que sea, pueda tener acceso a armas que puedan utilizar contra la víctima. Si consume drogas, alcohol, si tiene alguna enfermedad psiquiátrica. Y después la víctima es muy importante dejarle narrar las situaciones de maltrato con sus propias palabras, que ella pueda expresarse libremente, aunque intentemos plasmarlo de manera cronológica, pero que ella pueda expresarse libremente con sus palabras y expresar, aparte de las situaciones vividas, los sentimientos que le produce a ella ese maltrato, porque es muy importante, no solo el maltrato de sí, sino cómo oveja y cómo puede llegar a anular a la víctima ese maltrato. Esas situaciones de maltrato o episodios puntuales intentaríamos ubicarlas temporalmente, si fuera posible. Ella, lógicamente, no se va a acordar. No, es que el día 3 de agosto me pegó una bufetada, pero sí se puede acordar. No, es que recuerdo que era el cumpleaños de mi prima y antes de ir al cumpleaños de mi prima, pues íbamos en el coche y pasó esto. Todo esto es muy importante para darle al juez una visión global de la situación de maltrato de esta mujer. Y después de la declaración, después de la denuncia de esta mujer, pasaríamos ya a la fase de investigación. La fase de investigación, pues depende del caso. Podríamos tener declaraciones de testigos, podemos hacer informes vecinales, que son muy importantes porque los vecinos no dicen nada, pero cuando va la policía igual intuyen, te pueden contar, luego hay quien cuenta, luego hay quien le das… tú te das cuenta de que sabe o algo sabe, pero no te cuenta. Pero todo eso tú lo puedes plasmar y se lo puedes hacer llegar al juez, que realmente es lo más importante de esto. Consultaremos los antecedentes que esta persona pueda tener, porque es muy común que un agresor con una mujer tenga antecedentes con parejas anteriores, porque son personas que repiten su rol dominante y su rol agresivo hacia las mujeres. Consultaríamos las armas que pueda tener esta persona. Y después realizaríamos una diligencia que es muy importante y es obligatoria, que es la valoración policial del riesgo. Es una aplicación informática que se estableció en la Instrucción 10-2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se aprobó el protocolo para la valoración policial del riesgo de violencia contra la mujer en los supuestos de la 1-2004. Son 35 preguntas relacionadas con las circunstancias de la víctima, del agresor y del maltrato sufrido. En base a las respuestas a estas preguntas, el programa arroja un nivel potencial de riesgo de la víctima respecto a su agresor. Estos niveles pueden ser no apreciado, bajo, medio, alto o extremo. Y según el nivel de riesgo que resulte, se deberán llevar una serie de actuaciones policiales, que puede ir desde el contacto periódico con la víctima hasta el control de la protección personal de la víctima 24 horas al día con ella, mientras no se produzca la localización del agresor. Estos niveles también decidirán la protección de la víctima que deben realizar los de UFAN Protección, los compañeros de UFAN Protección, a lo largo del tiempo posterior a su denuncia, y también las siguientes evoluciones del riesgo que deberán hacer los compañeros. Entonces, con toda esta información que nosotros reunimos y con todas las investigaciones que nosotros realizamos, valoraremos si procede la detención del autor de este maltrato y, en su caso, remitiremos… Bueno, siempre se remitirá todo ello a la autoridad judicial. Respecto a nuestra experiencia laboral, entre otras cosas, consideramos muy importante que la víctima, como dijimos antes, tenga una persona de referencia, que siempre sea la misma, tanto en la fase de investigación como, sobre todo, en la fase de protección, porque eso es una… en la fase de protección se alarga en el tiempo. Entonces, la víctima tiene que tener una situación de confianza con su protector, de «Oye, me ha pasado esto, me siento así, pues voy a llamarlo». ¿Sabes? Y tener ahí una persona que ella conozca y que sea de referencia. Y, nada, aquí terminaría el trabajo de investigación, muy resumido, porque es largo y la verdad es que lleva mucho trabajo, pero lo hacemos pues con mucha satisfacción. Y mi compañero os va a contar pues su parte de protección. Un aplauso para ella. Ah, vale. Bueno, muy buenas tardes a todos. Pues, en la actualidad, dentro de las unidades UFAM, como bien ha explicado mi compañera, existe un grupo especializado en la protección y prevención de la violencia de género. Se trata del grupo UFAM de protección, perteneciente a la Brigada de Policía Judicial. Las funciones son las mismas que se desarrollaban en las antiguas UPAP, que eran de las unidades de prevención, asistencia y protección contra los malos tratos a la mujer. Surgieron en todas las comisarías de Policía Nacional del 2003 para dar respuesta a la Ley Orgánica 1-2004 y las medidas de protección integral contra la violencia de género. Bien, en estas UFAM de protección, en la actualidad, coordinamos todos los casos de violencia de género que se generan en el municipio o son trasladados a este o derivados fuera de la localidad. Dentro de esta coordinación, con las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad en el municipio, colaboran de forma más directa a la Policía Local con la asignación de un porcentaje de los casos resultantes o derivados. Bien, dicho esto, y a modo de resumen, durante este año hemos gestionado un total de 113 casos nuevos, de los cuales hemos derivado 26 a la Policía Local de Ponferrada para su seguimiento funcional. Podríamos seguir hablando de una manera más institucional de cuáles son nuestras labores dentro de la violencia de género, pero desde la implantación de estas unidades especializadas, la máxima prioridad es que las mujeres que han sufrido delito dentro de la violencia de género encuentren siempre, como bien decía mi compañera, el apoyo de un policía que va a conocer su caso desde el principio y le irá sirviendo de apoyo para que con esto y con el resto de servicios sociales de la localidad puedan volverse a sentir libres. Es una palabra que es muy fácil de decir, pero es muy difícil de aplicar cuando sufren este problema. Por eso, me van a permitir que no sea yo quien defina aquellos objetivos que podemos alcanzar, sino que sea una de las mujeres que en la actualidad continúa su lucha y llevo su seguimiento del caso, quien responda a estas dudas para quien no conozca nuestra labor. Tengo la autorización, he hablado recientemente, bueno, hace escasos minutos con ella, de poder usar una parte de ese escrito que fue dirigido a nuestra unidad y al área de violencia contra la mujer de la Federación del Gobierno de León, y esa autorización es para que cuando considere oportuno pueda servir este extracto para otros, ¿no?, de lo que es o cómo se siente ya con nuestro trabajo. Nos escribía en su extracto, el policía me miraba como analizando cada gesto. Enseguida su mirada me infundió una fuerza y una confianza inusitadas, sobre todo cuando me expresó con aquellas palabras sinceras que él me creía. Entonces me convencí de que estaba en las mejores manos posibles, porque él fue, es y será mi eterno ángel de la guarda. Ese faro hacia el que tengo que mirar el timón cuando me siento perdida, esa voz al otro lado del teléfono, es capaz de calmar mi ansiedad, la mano fuerte donde me puedo asir cuando siento que no puedo caer, porque sé que nunca me soltará. Ese hombre donde puedo llorar, desahogar mi dolor, el policía entrañable que me acompaña a los juicios, el que revuelve Roma con Santiago para informarme y solucionar mis angustias, el que se pone delante de mí para protegerme, el que se enoja si llueve, el que para los relámpagos cuando reza la tormenta, es mi clavo ardiento, mi tabla de salvación, mi palanca, mi punto de apoyo, es mi héroe. Como comprenderán estas palabras cuando fueron dirigidas, no hay medalla que te puedan otorgar dentro del CNP o de ninguna institución, más grande que tu labor, recompensada de esta manera. Yo solo debo decir y añadir que después de llevar más de ocho años dedicados en exclusiva a la protección de mujeres maltratadas, antes en Vigo, donde el volumen de mujeres maltratadas que pasaban por mi despacho eran abismalmente superiores a los que puedo ver aquí, los destrozos más importantes que he visto han sido internos o psicológicos y a priori son los menos llamativos y los más difíciles de detectar y de ayudar también. En estas líneas que he leído y parecen casi un cuento están escritas por una mujer vejada durante años por el ógoro con el que vivía, fue maltratada física y psicológicamente, agredida sexualmente y estaba dispuesta a morir como si fuera una kamikaze hasta que llegó un escrito, un familiar, a través del área de violencia de género de la subdelegación de gobierno y pudimos ayudarla. Las secuelas físicas son inapreciables, las psicológicas siguen vivas a día de hoy y a cada salida de prisión de su verdugo, y me van a permitir que en este momento, en este caso concreto, debo felicitar públicamente la colaboración prestada por la Guardia Civil de una localidad cercana, en lugar de su nombre porque quiero mantener lo más anímico posible el caso, y por el trato directo con la víctima, cuando acudí a su demarcación a pedir el delicado esmero que debíamos tener con este problema, y para que esta primera salida del penado, que finalmente y felizmente duerme hoy, desde hoy, además en Mansilla, se haya producido sin sobresaltos, ya que mientras él disfrutaba de su ansiedad de libertad durante unos días, y seguramente solo haya pasado de fiesta como la última vez que lo detuvimos por cabrantamiento, ella se ha pasado cinco días encerrada en su casa temiendo su llegada. No tengo nada más que decir. Gracias. Buenas tardes. Soy el capitán de la Guardia Civil, José Julio Martín Cerezo, y voy a hablar sobre el papel de la Guardia Civil en la lucha contra la violencia de género en el ámbito rural, que es donde nos movemos nosotros. Creo que, como es conocido por bastante gente, una de las características un poco más significativas de nuestra institución es nuestro carácter y nuestra vinculación con el mundo rural, que se remonta casi a nuestros orígenes allá por el 1844. Para inicio, para ver cómo funcionamos, voy a comentar un poco el despliegue en seguridad ciudadana que abarca la lucha contra la violencia de género. A nivel comarcal, es decir, a nivel Elbirza aproximadamente, establecemos la compañía que actúa sobre todo Elbirza, excepto el municipio de Ponferrada, que está gestionado por Policía Nacional y Policía Local, y es una unidad superior que coordina unidades básicas, que coordina los típicos cuartelillos que vemos en los pueblos. Estos son los puestos. Hay ocho puestos a nivel comarcal y cada puesto gestiona varios ayuntamientos. Por ejemplo, el puesto de Cacabelos gestiona el ayuntamiento de Cacabelos, Camponaraya, de Sancedo y Arganza. Cada puesto es responsable del control y el seguimiento de sus víctimas de violencia de género. Como han dicho los compañeros, se suele designar a un componente para establecer ese seguimiento personalizado y crear una especie de vínculo de confianza entre la víctima y el agente, y así evitar que la víctima, cada vez que tenga que ser sometida a protección, le cuente una y otra vez su historia a agentes nuevos y así evitar la nueva victimización. Luego, a nivel provincial, contamos con una unidad específica que se llama EMUME, Equipo Mujer Menor, que se encarga de fiscalizar la labor que hacen estos puestos con la violencia de género y, además, se encarga de casos más relevantes, es decir, ya lesiones considerables o incluso si ha habido algún abuso a menor, entremedio, etcétera, etcétera. Luego, si analizamos en el mundo rural diversos factores, creo que podemos decir que la violencia de género se agudiza aquí. ¿Por qué? Porque la mujer sufre una doble discriminación. Primero la sufre por ser mujer y luego por vivir en el medio rural. Puedo poner ejemplos, pero a lo largo de la comarca, incluso de la provincia, vemos que hay muchísimas poblaciones, muy pequeñas, muy aisladas, de escasa población. ¿Qué hace? Pues que la presión social, la vergüenza, el aislamiento e incluso la dificultad para acceder a recursos e información hacen que las mujeres maltratadas constituyan un colectivo especialmente vulnerable. Para ello, debemos dar una respuesta especial. Y es por lo que en 2008, para generar una respuesta uniforme de todos los organismos implicados en el medio rural y que tenemos competencias y presencia en este medio, se generó el Plan Provincial contra la Violencia de Género en el Mundo Rural, que es de 2008. ¿Qué objetivo tiene este plan? Pues el más importante, primero, que la víctima de violencia de género disponga de todos los recursos a su alcance, ya sean policiales, sociales o facultativos. Y segundo, que ya lo han comentado, el detectar nuevos casos, detectar mujeres que son maltratadas, pero por esta serie de factores que hemos comentado anteriormente, como es el aislamiento, la vergüenza o la presión social, no dan ese paso de interponer la denuncia. Aparte de este objetivo, pues también se quiere coordinar las diferentes organismos que completan este protocolo para que la respuesta sea eficaz y pronta. Por nombrar algunos organismos que están implicados en este plan provincial, puedo decir las policías locales, Guardia Civil, los Centros de Acción Social, los CEAS, las Concejalías de Bienestar y otras asociaciones relevantes en el mundo rural, como pueden ser las asociaciones de tercera edad, las asociaciones de mujeres, etcétera, etcétera. Y diferentes ONGs que están vinculadas con este tema. Otros objetivos importantes, dejo para el final dos. Primero es que una mujer que acude a presentar una denuncia a la obra civil, sepa posteriormente dónde dirigirse para acceder a los recursos sociales. Aparte de decirle dónde ir y con quién hablar, se realiza un seguimiento por parte de ese trabajador social, a ver si es verdad que ha acudido y a qué recursos ha accedido esta persona para llevar un seguimiento. Y a la inversa también, hablamos con diferentes organismos para que si a lo largo de una conversación una víctima no ha dado el paso y va a ver, por ejemplo, al médico y da indicios de que puede ser una mujer maltratada, éste le sepa explicar qué es lo que se va a encontrar en el cuartel y posteriormente en sede judicial. ¿Para qué? Para ir eliminando barreras a la hora de la presentación de la denuncia por parte de víctimas que todavía no lo han hecho. Bien, para un poco resumir lo que sucede en el cuartel cuando una víctima ha de ese paso, resumen cuatro puntos. Primero, pues que se va a encontrar, como ya han dicho los compañeros, pues con gente especializada, han hecho cursos y tienen bastante experiencia en el tema de evidencia de género. Una atención que es personalizada, una atención que es respetuosa y preferente, ya que este tipo de denuncias adelantan a cualquiera y no hay que guardar cola ni mucho menos. Luego, desde el primer momento se vela por la integridad física, moral y su dignidad y se pone a su disposición, pues si lo necesita, de asistencia al médico, se pone a disposición de asistencia de un psicólogo si lo necesita y, incluso, que ya hablará Yolanda, pues de un abogado especialista en la materia. También se protege su identidad y su intimidad, ¿cómo? Pues evitando que coincida en ningún momento con el agresor en dependencias policiales, está claro, y que coincida con otros denunciantes que puedan hacer que se cohiba a la hora de expresar su relato que ha vivido ella. Y luego, por último, se le informa el procedimiento que está siguiendo y el procedimiento que va a ocurrir en sede judicial de forma clara. Muchas veces vemos sentencias por Internet o incluso informaciones de derechos que, si no somos un poco expertos en la materia, no damos a entender. Pues utilizamos diligencias de lectura fácil para asegurarnos que realmente está comprendiendo los derechos que le asisten. Vale, la piedra angular de este protocolo, ¿cuál sería? Pues, sin lugar a dudas, perdón, la coordinación entre los organismos que estamos presentes. ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Pues mediante reuniones. Se van haciendo reuniones periódicas en las cuales se tocan dos facetas. Primero, se hace un seguimiento de la víctima que ha presentado la denuncia, a ver si el agresor ha vuelto a tener contacto con ella, si ha acudido a los servicios sociales, si ha acudido al médico, si ha necesitado asistencia psicológica, si ha empezado a trabajar un poco para ver sus rutinas paso a paso. Y, segundo lado, es hablar con los demás responsables de los organismos, a ver si ellos han hablado con alguna mujer que podamos intuir que está siendo víctima de violencia de género y no da ese paso. Si os fijáis, recalco mucho esto, porque es que me parece lo más importante de mi charla, ¿vale? Como conclusiones, pues decir, repito otra vez, soy pesado, pero no me canso, la obra civil, doble función, proteger a la víctima con las herramientas y los métodos que han comentado los compañeros de Policía Nacional y, sobre todo, detectar nuevos casos. Debido a nuestra organización e distribución, hablamos con mucha gente de los pueblos, pero no llegamos aún así a todo el mundo. Entonces, aparte de llevar nosotros el peso junto con las demás instituciones, creo que necesitamos el apoyo del ciudadano. Es un buen foro para decir que es momento de dar un paso adelante y cualquier persona que vea un síntoma de maltrato, pues ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes. 062-112, acercarse al cuartel, ¿vale?, y poner en conocimiento lo que está pasando, ya que podemos evitar que la víctima siga sufriendo, ¿vale? Esa es mi intervención. Muchas gracias y quedo a disposición posteriormente de las preguntas que me quieran realizar. Buenas tardes. Soy el suspector de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Policía Municipal de Ponferrada. Hoy estoy aquí para hablar de la Policía Municipal de Ponferrada en la lucha contra la violencia de género. En todas las funciones que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad, han hablado y lo han explicado estupendamente los compañeros, tanto del Cuerpo Nacional de Policía como del Capitán de la Guardia Civil. Y yo lo que sí quería era hacer un repaso o explicar, porque a veces esa labor callada, pero intensa, de la Policía Municipal desde hace años. Y me voy a remontar al año 1997, año en el que se crea la Unidad de Seguridad Ciudadana con tres funciones fundamentales. Una era la lucha contra el menudeo y la sensación de inseguridad ciudadana que generaba en las calles en ese momento. Otra era el desamparo y la protección de menores y la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, principalmente. Hablamos del año 1997. El Código Penal actual, de 1995, acaba de recoger por primera vez el delito de malos tratos. Es decir, que ejerza, en su artículo 153, que ejerza habitualmente violencia física sobre su cónyuge, pareja o familiares que convivan con el agresor. Bien, y nos encontrábamos aquí con un problema que ahora está subsanado y ahora no lo vemos. Nos encontrábamos, como dice el precepto, con ese concepto de habitualidad. Y ese concepto había que demostrarlo para que cumpliese el tipo y fuese un delito. Es decir, la norma no lo explicaba ni lo indicaba. Para las fuerzas y cuerpos de seguridad esto suponía un hándicap y un proceso de investigación más amplio. Como la norma no lo contenía, tuvo que ser la doctrina jurisprudencial quien complementase este concepto. Hasta la publicación de la ley 14.99 de protección a las víctimas de violencia doméstica. La doctrina lo que complementaba, lo que requería para que se cumpliese ese requisito de habitualidad en aquel entonces era que los actos fuesen un número de actos acreditados. Es decir, no valía que la víctima dijese que la había agredido. Tenía que estar acreditado de algún modo. Los hechos tenían que tener una cierta relación en el espacio temporal. Es decir, tenía que demostrarse que además había habido una cierta continuidad y que el sujeto activo del delito fuese la misma víctima o víctimas que habían sufrido la violencia física. Por tanto, no era fácil en aquellos momentos. La víctima, la mayoría de las ocasiones, si no podíamos demostrar esta habitualidad, pues saldría, en el mejor de los casos, con una falta, siendo condenado al agresor por una falta y la víctima sin tener ningún recurso a su disposición. Desde luego, ninguna orden de protección ni ningún otro recurso, excepto la separación o la ruptura de la pareja. En el mejor de los casos, si se encontraba en condiciones de afrontarla. Y tanto en condiciones psicológicas como económicas o incluso sociales. Bien, sufriendo una doble victimización. Ante esta situación, la Policía Municipal de Ponferrada, de mano del Intendente Jefe Arturo Pereira, consciente de que las agresiones sobre las mujeres en ese momento tienen una especial incidencia, y dado que además surge en esos momentos una mayor conciencia que en épocas anteriores, en parte debido a la movilización de las organizaciones de mujeres que luchaban por defender todo acto de violencia, es decir, la lucha contra todas las violencias de género, fuera cual fuese. Ya no era un delito invisible, es decir, se produce además en esos momentos un fuerte rechazo colectivo y se empieza a tomar conciencia social y generar ya una determinada alarma social. Por este motivo, desde la Jefatura de la Policía Municipal, se decide establecer una intervención adelantándose a las normas, no en el sentido penal, a las normas que luego vendrían y se promulgarían. Tampoco es que fuese el Intendente tuviese la bola y viese lo que iba a venir, tampoco era ese el motivo, era lo que demandaba la sociedad actual. Y entonces lo que se estableció fue una intervención proactiva, realizando un seguimiento de los casos y una protección de las víctimas. Para ello, se puso a disposición de las víctimas, además, un número de teléfono que llevaba siempre, y vuelvo a repetir, que hablábamos del año 1997, la Unidad de Seguridad Ciudadana, un teléfono que estaba operativo las 24 horas del día a disposición de la víctima, con una respuesta de intervención en el lugar inferior a cinco minutos en la mayoría de los casos. Además, a este teléfono la víctima podía llamar cada vez, no solo cada vez que estuviese en su domicilio y se sintiese amenazada o vigilada por el agresor, sino cuando iba al trabajo, cuando iba a los juzgados, cuando iba a los servicios sociales, y sobre todo, uno de los mayores, de los peores momentos, en los que la víctima mostraba más preocupación y angustia, que era el intercambio de los hijos. Era cuando se producía uno de los peores momentos. Cuando sabían que nada más tenían que llamarnos para que una patrulla de la Policía Municipal les acompañase y pudiese estar presente en ese momento para que no sufriese un nuevo ataque, la verdad que las víctimas respiraban tranquilas. Yo lo agradecían. Nos lo hacían llegar así, nos lo hacían llegar y nos lo trasladaban. Pero nos encontrábamos con otro problema en aquella época y, de nuevo, supo la jefatura leer la situación. Es decir, se tomó la decisión de adquirir cuatro teléfonos móviles en ese momento para entregar a las víctimas que se encontrasen en una situación de nivel riesgo alto o de severa vulnerabilidad. Esto supuso todo un acontecimiento y sería un método que después adoptarían muchas otras policías locales. Además, se abren y se activan canales de facilitación y ayuda a las víctimas cuando ésta se encuentra en su situación de vulnerabilidad, bien por falta de recursos económicos, sociales e incluso legales. Se les orienta y se les acompaña hacia los profesionales y recursos que en aquel momento había disponibles, como podían ser los juzgados, colegio de abogados, el centro municipal de atención a la mujer, creado en el año 1992, hubo organizaciones sin ánimo de lucro como Cáritas o el Banco de Alimentos, dependiendo de las necesidades de la víctima. En aquel momento los recursos no eran, hay que recordar que en aquel momento los recursos no eran los que hay actualmente, que todas las instituciones, es decir, la ley ha previsto toda una serie de recursos en todos los ámbitos. Son años, por tanto, como digo, de una enorme concienciación social, fruto de ella además una enorme regulación legislativa. En el año 99 se aprueba ya la ley 14-99 de protección a las víctimas de malos tratos y ahí ya se delimita, ahí sí, ya se delimita ese concepto de habitualidad que aún estaba sin delimitar. Luego la ley 11-2003 de medidas concretas de violencia doméstica, ya se le vuelve a dar una nueva redacción al tipo penal, llegando a la ley, a la culminación, por decirlo de alguna manera, a la ley de histórico, a la ley orgánica 1-2004 de protección integral contra la violencia de género. Esta ley marca un hito histórico ya que tiene como finalidad el tratamiento integral de la violencia de género, no solo desde el ámbito penal, sino desde el social, desde el psicológico, asistencial, en la prevención, en la detención, etc. Y así el objetivo de la ley es proteger a la víctima y disuadir al agresor, favoreciendo, protegiendo la parte más débil y humanizando un poco el derecho penal, como bien establece la ley. A la par que la legislación, las fuerzas y cuerpos de seguridad, igual que el resto de actores implicados en la lucha contra la violencia de género, pues crean las unidades especializadas, como bien decían antes los compañeros, y la Policía Municipal incrementa y refuerza la unidad con cuatro miembros especializados dedicados nada más a la lucha contra la violencia de género. Como consecuencia de esta especialización, se firma el acuerdo con el Partido Judicial de Ponferrada por el que se pasaría a prestar el servicio de acompañamiento a las víctimas, no solo para aquellas del municipio de Ponferrada, sino para aquellas del Partido Judicial, siempre dentro del término municipal de Ponferrada, cuando fuesen requeridos para ellos por la autoridad judicial. Además, y cumpliendo los mandatos ya de la ley de la 1.2004 de protección integral contra la violencia de género, se crea un registro propio de seguimiento desde la Policía Municipal que se mantiene vigente hasta el año 2013, año en el que se pasa a formar parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad que integran la plataforma estatal Bioge. Ascinándosele, como bien han mencionado ante los compañeros, el seguimiento de los casos de nivel bajo o no apreciado. A este programa se destinan varios agentes con experiencia y formación en los delitos de violencia de género. Actualmente, la Policía Municipal de Ponferrada continúa el trabajo en la lucha contra la violencia de género con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género y prestar la asistencia a las mujeres y a sus hijos tal y como establece el objeto de la ley. Sobre las estadísticas y para que puedan hacerse una idea del trabajo que desarrolla la Policía Municipal en el ámbito de la violencia de género, traeis una estadística del ejercicio 2019 para que puedan tener una visión más práctica sobre el ejercicio y el número de detenciones, por ejemplo, realizadas por la Policía Municipal durante el año 2019 fue de un total de 24, 18 en el ámbito de la violencia de género y 6 en el de la violencia familiar. Las intervenciones de la Unidad de Violencia de Género de la Policía Municipal atendió 104 casos, tuvimos 95 órdenes de alejamiento en vigor, se realizaron 94 entrevistas con la víctima, se realizan 152 llamadas, 9 acompañamientos a las víctimas, el seguimiento de 44 casos, detenidos por ejercer violencia sobre la víctima 14, detenidos por quebrantar la orden de alejamiento 4, es decir, un total de 516 actuaciones. Dentro del sistema integral de violencia de género Biogen, en el año 2020, a fecha de hoy, se han atendido, nos ha realizado el seguimiento de un total de 52 víctimas, de las cuales, a fecha de hoy, 40 están activas todavía, 17 han resultado de riesgo, nivel de riesgo bajo, y 23 nivel de riesgo no apreciado, con 27 órdenes de protección en vigor, y 13 procedimientos abiertos sin órdenes de protección. Es lo que, actualmente, durante el año, viene, en los casos que, durante el año, ha venido atendiendo la Policía Municipal de Ponferrada. Con esto, quiero dar, quería dar una visión un poco más amplia del cambio que ha supuesto las reformas legislativas y de dónde venimos, porque hemos dado un salto, aunque ha dado cualitativo, aunque ha dado mucho camino por recorrer, pero yo creo que estamos en la línea. Y nada, aquí finaliza mi intervención y quedo a disposición del público para las preguntas que luego estimen inconvenientes. Muchas gracias. Bueno, iba a empezar por otro sitio, pero creo que voy a cambiar. Quedaros con varias cosas de las que se han dicho y aquí. Por eso, la importancia de jornadas como estas. Cualquier mujer, cualquier nivel cultural, cualquier edad y zona rural. Trabajar con los jóvenes. Nosotros, yo, personalmente, como abogada, gestiono el fracaso. Gestiono el fracaso de una familia. Gestiono, intento, intentamos gestionar porque es muy difícil. Intentamos gestionar y canalizar todo lo que una mujer quiere denunciar cuando llega a uno de los centros de detención de las personas que han hablado antes que yo. Y os puedo asegurar que es muy difícil. Yo llevo una guardia de violencia de género desde el principio. En Ponferrada empezamos en el año 2004. He de decir que al principio ni siquiera estas guardias se cobraban. Eran un turno de voluntarios totalmente, de abogados voluntarios que no cobraban nada por hacer esas guardias. posteriormente ya sí que el ministerio tuvo a bien establecer y organizar el sistema de las guardias a partir del año 2005 a raíz de la ley integral y a partir de ese momento se vino organizando el sistema. Yo creo que no solo por ser mujer sino al margen de todo eso es la guardia más complicada para nosotros y eso lo demuestra que de todos los abogados que hay en la plaza que hay 250 en ejercicio una mitad la mitad más menos está incorporada al turno de oficio y solo hay 38 personas solo hay 38 abogados en la guardia de violencia de género. Lo que quiere decir que es una guardia dura y es dura porque yo creo que ninguna otra te encuentras tan de sopetón y tan de frente con una realidad que no nos gusta ver a nadie a nadie le gusta ver la realidad de lo que está pasando dentro de una casa. Lo que han venido contando las personas que me preceden es la evolución de la violencia de género de cómo se ha venido llevando precisamente por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y por nuestras autoridades por el Estado por las delegaciones del gobierno por las comunidades autónomas por los ayuntamientos y a pesar de todo y de todo el cuidado que seguimos poniendo hay cosas tan niñas tan niñas como que una víctima puede no tener dinero para trasladarse al juzgado el día que tiene que celebrarse su juicio o verse su orden de protección y nadie la traslada si llega hasta el cuartel llega hasta la comisaría de policía interpone la denuncia acaba se va para su casa y al día siguiente por la mañana tiene que estar a las 10 de la mañana pongamos por caso en el juzgado número 5 pero tiene que venir por sus medios como viene volvemos al principio ámbito rural mujer como viene este es uno de los fallos que muchas veces nos centramos en las cosas grandes y nos fallan los pequeños detalles como vuelve a su casa esta mujer desde que sale de poner la denuncia como vuelve como cambia la cerradura sabemos lo que cuesta un cerrajero bueno pues como cambia la cerradura para poderse asegurar que su marido no vuelva a entrar en casa hay cosas que parece increíble que durante todo este tiempo desde el año 2004 no se hayan podido solucionar hablábamos de los convenios con la asistencia psicológica me encantaría poder decir que cuando llego a una comisaría a una guardia civil y te encuentras muchas veces un panorama en el que esa mujer necesita más el apoyo de un especialista en psicología que el mío porque le puedo contar 50 leyes pero no le va a servir para nada pues no lo tenemos no lo tenemos somos realistas no lo tenemos ¿qué es lo importante en mi trabajo? pues lo importante en mi trabajo es llegar intentar hablar con esa persona que está allí en un momento muy duro de su vida e intentar canalizar esa denuncia intentar canalizar porque nosotros lo decimos muchas veces hablando entre nosotros cuando una mujer se decide a dar ese paso puede ser por varias cosas porque en ese momento ha recibido una paliza un tortazo un golpe lo que sea o porque ha llegado su momento y cuando llega su momento cuando llega allí pues es un poco lo que lo que hablaba Edith ¿no? poner un orden cronológico a lo que ha vivido esa mujer durante 10 años 5, 6, 20 y 30 es imposible o sea ella va a contar lo que le ha pasado lo que es objeto de la denuncia o sea cosas que muchas veces no tienen trascendencia penal no tienen trascendencia penal pero para ella son más importantes que la trascendencia penal de los hechos que haya cometido su marido o sea muchas veces no dan importancia os lo puedo asegurar al ojo morado o al tortazo que le han dado o a la lesión que tenga y le dan importancia a como vuelven a casa quedaros ámbito rural donde a lo mejor viven en una aldea en la que la mayoría de sus vecinos son familia de su marido y no suya y como vuelven cuando la culpable de que su marido haya estado detenido es ella como vuelve hay más dudas tengo más dudas siempre lo siento no sé si voy a poder sacaros de todas las dudas que tengo yo siempre tengo más dudas que soluciones la solución sin duda es la educación desde abajo desde abajo porque gestionar el fracaso cuando todo esto llega al juzgado es poner un dedo en un hueco de un dique que sabes que se va a derrumbar no sirve es una tirita en una herida que no va a dejar de manar sangre los principales delitos que cometemos bueno pues un poco el compañero de la local entró un poquito a esto el estrella sin duda es el artículo 153 que es un poco un cajón desastre además el 153 bueno el 153 os explico un poco lo que dice es que el que cualquier medio o procedimiento causare a otro un menos cabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el 147 que es un artículo que recoge las lesiones vale o golpear y o maltratar de obra a otra sin causarle lesión cuando la ofendida sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada a él por un análoga relación de afectividad aún sin convivencia y luego sigle con o es persona especialmente vulnerable que conviva con el autor bueno pues era castigado a la pena de prisión de seis meses a un año trabajos en beneficio de la comunidad a partir de 30 días este es el artículo estrella ¿por qué? pues un poco lo decía el compañero de la policía local porque el 173 que es un artículo que sería el correcto para encauzar muchas veces todas estas cosas nos exige una habitualidad la habitualidad es muy difícil de probar más cuando estás en una primera denuncia porque claro tú dices habitualidad sí claro es que esto lleva pasando desde que me casé hace 20 años o desde que empecé a vivir con él da lo mismo dice ya pero es que eso no es la jurisprudencia no nos va a llevar a que con esto se recoja que esto es habitualidad porque no tenemos ni una denuncia previa aunque haya sido absuelto o aunque se hayan retirado que ese es otro problema que tenemos el 416 de la ley de juiciamito criminal y la retirada de las denuncias entonces el estrella con diferencia es este ¿por qué? porque aunque no haya lesión aunque no haya lesión física nosotros nos podemos acoger al 153 hay muchas veces que dices pues sí es que llevo siendo efectivamente maltratada hace tiempo venga pues vamos a meternos en el tema de demostrar la habitualidad se puede demostrar de más formas pues con testigos con gente que ha visto desde el principio con más gente y tienes el segundo puñal que te atraviesa la espalda que es que entonces no tramitas como juicio rápido sino que tramitas como diligencias previas si tramitas como diligencias previas te vas como mínimo a 6, 7, 8, 9 meses de instrucción a partir de ahí se puede señalar el juicio bueno para aclararnos más o menos pensemos que estamos en un año de tramitación para que tengas una sentencia absolución condena lo que sea un año un año entonces ¿qué es lo que busca una mujer? o eso entiendo yo y la mayor parte de mis compañeros cuando decide que va a dar ese paso y que llega a poner la denuncia quiere la inmediatez quiere saber que la hemos creído quiere saber que hay alguien que va a pagar por lo que le ha hecho por decirlo en palabras bueno pues que nos podamos entender todos esto te lo da un juicio rápido y te lo da un 153 ¿de acuerdo? que se puede tramitar que no se puede tramitar un 173 como juicio rápido entonces a veces es mejor centrarse en algo pequeño pero que sirve para que una mujer sepa que lo que ella ha pensado es cierto porque tiene un papel donde lo dice y es muy importante para las mujeres tener esto muy muy importante he ido casi hacia el final porque me pongo a hablar y me pierdo completamente de la orden de protección que hablaban también los compañeros de la policía nacional hay otro tema que se solucionó con posterioridad al 2000 al 2004 con la ley integral y es que nos permite jugar con medidas civiles en el ámbito penal nunca en la legislación española pasó esto y no pasa con ningún otro delito solo pasa con este tipo de delitos con la violencia de género en violencia de género cuando una mujer denuncia de ahí hay personas vulnerables en su entorno familiar que son sus hijos menores de edad o ella como víctima es persona especialmente vulnerable además de las medidas penales de las que han estado hablando que son el alejamiento y la prohibición de comunicación se pueden solicitar medidas civiles y se pueden solicitar las medidas civiles inmediatas para que por lo menos esa mujer tenga algo que es la guarda y custodia de los hijos menores de edad la atribución del domicilio como uso evidentemente y una pensión de alimentos bien pues de estas tres cosas estas medidas solo se acuerdan por 30 días a los 30 días antes de esos 30 días el abogado que le ha correspondido que estuviera de guardia ese día y que le ha asistido desde el primer momento continúa con esta mujer durante toda la tramitación de todo ese procedimiento y durante todos los restantes procedimientos judiciales que esa mujer tenga que instar consecuencia de la violencia padecida ¿vale? es decir el mismo abogado para que esta mujer no tenga que andarle contando lo mismo 50 veces a un abogado a otro abogado y a otro abogado antes de los 30 días va a presentar la demanda de divorcio si la mujer se quiere divorciar o un procedimiento de familia de guarda custodia y de medidas ¿vale? las ventajas evidentemente son muchas y es eso y es que la mujer nos siga contando la misma historia 50 veces el agresor no tiene ese beneficio porque solo el abogado que le pueda asistir por violencia de género en el centro de detención o en el juzgado luego va a tener que solicitar justicia gratuita para tener otro abogado si quiere pues instar el procedimiento de familia de divorcio de medidas lo que sea ¿qué hacemos? pues muchas veces hacemos poco yo creo que muchas veces hacemos poco pero es que nuestro trabajo es aplicar la ley no podemos suplantar otro tipo de cosas porque sí que muchas veces yo he llevado a mujeres a su pueblo en mi coche al acabar el juzgado pues porque a las 9 y media de la noche pues ya no ni tienes autobús ni tienes nada de nada puede ser que sea un error no lo sé todavía el otro día una funcionaria del juzgado número 5 me decía que cuando salía del juzgado estaba un señor a la puerta que no tenía porque no tenía modo de llegar y le llevó también ella a su casa o sea me gustaría me hubiera gustado que también hubiera aquí gente del juzgado número 5 porque de verdad que son unos profesionales como la copa un pino ahí sí que no hay días ni horas de la semana su horario realmente terminaría a las 2 y media a 3 de la tarde pero no es así todos hemos salido de ese juzgado a las 4 a las 5 a las 6 de la tarde aunque no estuvieran de guardia y me gustaría bueno pues un poco también reconocer su trabajo precisamente porque no están aquí para hablar para hablar ellos nosotros bueno pues los 38 que estamos yo creo que somos gente convencida de lo que estamos haciendo es lo bueno que tiene ser pocos que los que no están convencidos pues lo dejan lo dejan y bueno pues no están en este turno de guardia todos los años se producen cursos tenemos cursos de formación de reciclaje y todos los años nos gustaría pues que esto hubiera cambiado un poquito pero no cambia y no cambia porque estamos poniendo lo que os decía al principio el dedo en un dique que se está rompiendo porque somos la cola somos el golpetazo final de la ruptura de una historia de una persona el parche hay que ponerlo mucho antes mucho antes en cuanto a las estadísticas pues pues curiosamente nuestras estadísticas este año pues 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 han bajado han descendido desde el 1 de marzo por ver un poco quise centrar dos números el intervalo más menos de lo que fue desde el inicio del periodo de alarma de confinamiento a hoy y desde principios de año pues desde el 1 de marzo al 26 de agosto es decir hace unos días hemos realizado 63 asistencias a víctimas de violencia de género en el mismo periodo del año pasado hubo 73 10 más vale hemos descendido pero en el cómputo del año también vamos bajando en 2019 desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto hubo 101 asistencias de abogados del turno de violencia de género y en el mismo periodo que llevamos ha habido 86 esto que quiere decir pues no quiere decir nada o sea los datos son solo datos y esto no quiere decir nada la violencia de género no está programada a lo mejor de aquí a fin de año tenemos un número que supera y terminamos cerrando con más asistencias que que ha habido en el 2019 pero si fue significativo mirar hay cosas que no han salido que no han salido nunca a la luz por ejemplo cuanto mayor es una persona más le cuesta denunciar la violencia de género en la tercera edad es un pozo que está totalmente no sé cómo decirlo incógnito pongamos por caso es como para hacer el descubrimiento de la Antártida no se sabe lo que hay porque nunca se ha denunciado un poco lo que hablábamos al principio que poco se denuncia un 20% yo creo que la mayor parte de la violencia de género que no se denuncia está en gente mayor está en gente mayor que nos dimos cuenta cuando cuando empezó a haber denuncias porque hubo tres semanas una cosa así verdad que no sonó que no sólo que no hubo nada pero no hubo nada no se cometían delitos en Ponferrada ni prácticamente no había nada cuando empezó a haber que empezó a haber mucho malos tratos en el ámbito familiar no violencia de género más malos tratos en el ámbito familiar que violencia de género pero luego esto pues es irreal porque sucede durante bueno para que me entendáis los malos tratos en el ámbito familiar son los malos tratos que se producen entre personas que conviven en el ámbito familiar o que son familia padres hijos abuelos nietos etcétera la violencia de género es específica de la mujer respecto de su pareja expareja etcétera y nos dimos cuenta que empezaban a aflorar un poco los delitos de malos tratos y dijimos pues a ver si es que pues no sé el confinamiento la convivencia estar en un ambiente cerrado pues provoca que esto se denuncie más luego dejo de existir otra vez los malos tratos y hemos vuelto a la violencia de género pura y dura si es cierto me ha asombrado el dato de que somos la provincia que más muertes tiene de Castilla y León me ha asombrado la verdad que sí que me ha asombrado porque efectivamente pues hay otras con más población y yo de las estadísticas del observatorio de la justicia gratuita que hace el consejo general de la abogacía no somos de las provincias donde más delitos se cometen de Castilla y León pero bueno son cifras y detrás de las cifras pues pues hay personas y yo pues creo que con esto y a salvo de lo que queráis después preguntar no he hablado de nada de lo que tenía pensado hablar pero bueno pues que sepáis que existe una cosa que se llama el convenio de Estambul que es muy importante porque fue lo que más menos obligó a todas las reformas legales que se han producido en los últimos años el convenio de Estambul se ratifica por España en el 2014 y a partir de ahí se hacen muchísimas modificaciones en el código penal casi todas a raíz del 2000 en una ley orgánica del 2015 que es la que modifica el código penal entre ellas los artículos que nos afectan de violencia de género que mucha gente se piensa que las violaciones los delitos contra la libertad sexual son violencia de género y no lo son no lo son el convenio de Estambul dice que cualquier agresión sexual es violencia de género pero tienes que tener el apellido que es respecto de tu pareja expareja etcétera etcétera hay muchas cosas todavía que cambiar en la legislación hay muchas cosas que cambiar pero hay otras cosas que no hace falta cambiarlas todos nos horrorizamos cuando vemos sentencias cuando vemos casos en noticias en prensa en tele que hablan de condenas pequeñas de absoluciones un procedimiento judicial es un procedimiento judicial y tenemos una ley máxima que es que nadie es culpable hasta que no se demuestre hay que seguir hay que seguir el procedimiento judicial hasta conseguir una condena muchas veces es más fácil otras veces es más difícil cuando es más difícil precisamente en este tipo de delitos y en delitos contra la libertad sexual que no se hacen de cara al público se hacen en la intimidad de un domicilio sin testigos y sin nadie que pueda acudir a decir que yo lo vi como pueda ser un robo como pueda ser cualquier otra cosa pero lo que nos queda es seguir trabajando en esto y no tengo duda de que con las mismas leyes que tenemos ahora otras sentencias y otras resoluciones judiciales son posibles ¿vale? y gracias gracias aplausos 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 aplausos